Hola, soy el licenciado Bruno Barrios, profesional egresado de la carrera de kinesiología y fisioterapia de la Universidad Privada del Este. Actualmente me desempeño como kinesiólogo y fisioterapeuta en el Centro de Columna y Rehabilitación Especializada, donde con el encargado del local, el doctor Derlis Ayala, nos enfocamos en una rehabilitación no invasiva de columnas y rehabilitación en general.